Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Jugando con Kety, hoy les voy a explicar cómo se juega Chiquibum Este episodio ha sido patrocinado por The Beast Chile Hola y bienvenidos nuevamente a Jugando con Kety, lo que ustedes ven aquí es un juego muy sencillo de equilibrio llamado Chiquibum En Chiquibum los jugadores intentarán obtener estas piezas que ustedes ven aquí sin que esta percha caiga Porque la percha va a estar colocada sobre ese pedestal y entonces tendremos que hacer equilibrio Existen dos modos de juego, uno en el cual cada jugador va a obtener la victoria dependiendo de si tuvo mayoría de piezas o no Mientras que en la otra versión debemos fijarnos en los puntos de victoria que otorga cada pieza Por ejemplo las ruedas de carreta otorgan un punto, los fajos de paja otorgan tres puntos Mientras que las gallinitas podrán otorgar ya sea dos puntos las pequeñitas o tres puntos las gallinitas grandes Entonces dependiendo de las edades de los niños vamos a escoger con qué modo jugar Y lo primero que haremos para poder jugar es preparar nuestra percha Entonces vamos a colocar todas estas piezas sobre la percha como queramos Mientras más equilibrada en cuanto a que haya la misma cantidad de piezas a izquierda y derecha Más sencilla será la partida Pero podemos colocar las piezas en el orden que nosotros deseemos Entonces si hay muchas piezas a un lado será más difícil la partida Mientras que cuando las piezas estén más centraditas va a ser más sencillo Supongamos entonces que colocamos las piezas así Entonces vamos a tomar esta pieza central y vamos a colocar nuestra vara con mucho mucho cuidado sobre ella Entonces por ejemplo ahí, bien lo logré Y el turno de juego es tan sencillo como que el jugador deberá tomar una de estas piezas e intentar que la vara no se caiga Entonces supongamos que digamos que yo decido tomar este pollito de acá Hoy no, se me va a caer Está permitido que un jugador tome una pieza y si ve que la vara se va a caer Cambiar de pieza mientras no haya botado la vara y las piezas que están encima Entonces supongamos que mejor me llevo este pollito de acá Y lo coloco en mi área de juego Luego va otro jugador que digamos que ahora sí trata con este Bien, lo ha logrado Entonces otro jugador Y vamos así sacando piezas con mucho mucho cuidado Esa no, mejor saco esta de acá Y vamos sacando y sacando piezas Hasta que alguien haga que la vara se caiga Vamos a esperar un poquito porque se está moviendo mucho Y entonces digamos que como está balanceada hacia allá mejor saco esta de acá Ay, me equivoqué Pero lo logré igual Y este jugador evidentemente se va a llevar una de tres puntos Aquí Y así seguimos hasta que alguien cometa un error como ya dije A ver Le tocaba este Y aquí ya se puso sencillo Oh, se me cayeron las piezas Todas esas piezas se han caído Entonces Cada partida de Chiquibum puede finalizar de dos maneras La primera manera es que todas las piezas hayan sido tomadas por los jugadores En cuyo caso hacemos el reparto de puntos Ya sea por el valor de las piezas o por la cantidad de piezas Según hayamos acordado al principio de la partida En cambio Cuando ocurra esta situación en que la percha se ha caído Entonces también vamos a sumar los puntos Pero el jugador que ha hecho caer la percha va a tener que restar 5 puntos de victoria De su total Entonces el jugador que haya obtenido más puntos va a ser el ganador El juego cuenta también con otra variante en la cual nos olvidamos tanto de la cantidad de piezas Que ha tomado un jugador como de sus valores Y simplemente el jugador que haga caer la percha va a ser el perdedor y los demás habrán ganado Entonces así de sencillo es este juego infantil llamado Chiquibum Si el vídeo te fue útil para saber cómo se juega, de qué se trata o si deseas adquirirlo Te pido que por favor le des un me gusta Me dejes un comentario si lo deseas Te suscribas a mi canal activando la campanita Y recuerdes que en el canal tengo una lista de reproducción de juegos infantiles Hasta la próxima ¡Chao!